Espectadores en casa, espectadores de todo el mundo, ¿a dónde podemos ir de su presencia? Constantemente, ora en tu corazón. Este es el mensaje y la oración ungida para ti ahora mismo. Esto está ungido. Empieza conmigo. Heme aquí. Envíame a mí. Hazme tu canal de perdón. Heme aquí. Envíame a mí. Hazme tu canal de amor. Heme aquí. Envíame a mí. Hazme tu canal. Tu canal de fidelidad, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Hazme tu canal. Canal de obediencia, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. En el nombre de Jesucristo, oramos. Donde quiera que estés ahora mismo, la distancia no es una barrera. Todo espíritu operando en tu vida. ¿Estás bajo la influencia de la aflicción? Sé liberado en el nombre de Jesús. Sé liberado en el nombre de Jesús. Puedo verte siendo liberado. Puedo verte siendo liberado en el nombre de Jesús. Escucha, escucha. No diré lo que Dios no ha dicho. Escúchame. Puedo verte siendo liberado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bajo la influencia de la aflicción, enfermedad, dolencia, cualquier carga. Sé liberado en el nombre de Jesús. Sé liberado en el nombre de Jesús. Esa aflicción en tus huesos, en tu sangre, en tus riñones, en tu hígado, en tus tejidos, en tus tendones, en tu cerebro, en tu sangre, en tus pulmones, en tu corazón. Donde quiera que esa aflicción se encuentre, no hay enfermedad que Jesús no pueda curar. Donde quiera que esté esa aflicción localizada, no hay dolencia que Jesús no pueda curar. Puedo verte ser curado. Puedo verte ser sano. Puedo verte ser liberado. En el nombre de Jesús. Pobreza. Dificultad. Puedo verte ser libre. Pobreza. Puedo verte ser libre. Buenos días a tu negocio. Buenos días a tu carrera. Buenos días a tu negocio. Buenos días a tus finanzas. Buenos días a tu matrimonio. Buenos días a tu relación. Buenos días a tu matrimonio. En el nombre de Jesús. Ahora mismo empieza a cubrirte con la sangre de Jesús. Cúbrete con la sangre de Jesús Cúbrete con la sangre de Jesús Cúbrete con la sangre de Jesús En el nombre de Jesucristo Has sido liberado Has sido liberado En el nombre de Jesús Muchas gracias